Mi linda florecita Estoy aquí llorando Estoy aquí sufriendo Tu amarga incomprensión Yo sé que no he podido Hacer que tú me quieras Más triste a mí se me hace Tenerte que olvidar Tratando de olvidarte Solo he logrado amarte Por eso he decidido Dejar que seas feliz No sé que no he podido No sé que no he podido No sé que no he podido